Doctor Frito por favor, curame la enfermedad Si con esta música no vamos a zampar de Miraflores Al médico le pregunto, ¿qué puede curar mi corazón? Al médico le pregunto, ¿qué puede curar mi corazón? Al médico me contesta, ya no tiene tu salvación Al médico me contesta, ya no tiene tu salvación Yo lloraba desesperando Yo lloraba desesperando Al saber que hoy yo no tengo mi vida, mi salvación Al saber que hoy yo no tenía mi vida, mi salvación Doctorcito por favor, curame la enfermedad Si es que yo mira, doctorcito, mi madre andará llorando Doctorcito por favor, curame la enfermedad Si es que yo mira, doctorcito, mi madre andará llorando Doctorcito por favor, curame la enfermedad Si es que yo mira, doctorcito, mi madre andará llorando Doctorcito por favor, curame la enfermedad Gracias por ver el video.